No hay amor, no sé cómo cambió tanto Déjame, me dejaste por él y ahora solo estoy Ya no quiero vivir, sentido el de reír Siento cómo el amor se va Quiero recuperar la ilusión de amar Verte de frente y soñar Pero jamás pasará No hay amor, no sé cómo cambió tanto Déjame, me dejaste por él y ahora solo estoy Ya no quiero vivir, sentido el de reír Siento cómo el amor se va Quiero recuperar la ilusión de amar Verte de frente y soñar Pero jamás pasará No hay amor, no sé cómo cambió tanto Déjame, me dejaste por él y ahora solo estoy Quiero correr, vivir sin ti Quiero una vida antes de conocerte Ya me cansé de tu nombre pensar No hay amor, no sé cómo cambió tanto Te amé, me dejaste por él y ahora solo estoy Creo al fin es lo mejor por ti El amor no se siente hoy Ya no quiero vivir, sentido el de reír Siento cómo el amor se va Quiero recuperar la ilusión de amar Verte de frente y soñar Pero jamás pasará No hay amor, no sé cómo cambió Cambió tanto temer Me dejaste por él y ahora solo estoy Quiero correr, vivir sin ti Quiero una vida antes de conocerte Ya me cansé de tu nombre pensar No hay amor, no revivir sin ti Quiero una vida antes de conocerte Ya me cansé de tu nombre pensar Oloración, solo estoy Tal vez lo mejor Porque el amor no se siente hoy Oh, no quiero vivir Por ti el amor lo se siente hoy Oh, oh